¿Tú ves a Marcela Iñaga como una potencial presidencial en un momento para el Ecuador? Siempre me preguntan si ya se ha contado todo de Solteros y Compromiso. A mí me encantaría hacer una película. Hay mucha gente de relación mía, de los millennials, que no tienen amigos, que no tienen pareja, que no salen, que no conocen a nadie, y viven en un mundo, en una bruja, encerrados, y es también un poco alarmante. En algunas cosas de Solteros y Compromiso, hay muchas vainas que realmente ocurrían. Cuente, cuente. La persona inteligente y la sabiduría es que el inteligente resuelve el problema. El hombre sabio lo evita. Javier Pimentel, bienvenido a Acción Podcast. Un gusto, un gusto, Paul. Qué chévere coincidir aquí en Miami y poder reunirme para conversar. Una conversación que la teníamos pendiente, que en un principio casi se da en Guayaquil. Yo creo que soy un gran procrastinador. Y después contesto, después abro el mensaje, pero aquí estamos. Aquí estamos. Nada como el presente. Te quiero hacer, bueno, un par de preguntas. La primera, que es un poco trillada, pero quiero que aterrice de la manera en que debería de ser. No sé, voy a empezar de una manera diferente este episodio contigo. Estamos en una cultura donde por lo general te dicen, ¿cómo estás? Y uno de una en piloto autonómico, ah, todo bien, todo bien, todo bien, sí, bien. Y es como piloto autonómico y uno automático. Y uno realmente no disierne la pregunta, no escucha. Claro. Es un positivismo. Ajá. Estoy todo bien, hermano, estoy todo bien. Y como que la gente no quiere ir un poquito más allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Agotado. Te lo puedo decir, ya no tengo la edad de antes, ¿no? Y ahorita sí me cuesta muchísimo. No sé si es por la ansiedad, por la tensión, por las presiones, por todo lo que ocurre alrededor de nosotros, ¿no? Llegué hace tres días de Guayaquil y si me lo preguntas, ¿no? Quiero volver. Wow. Las cosas están muy, muy complicadas. A mí me afecta mucho la realidad ecuatoriana, ¿no? Porque la conozco, porque por trabajo recorro la provincia. Y esa realidad, ¿no? Afuera de la gran burbuja es durísima, durísima. Es importante lo que compartes porque creo que tu sentimiento no es un sentimiento que antes era de pocos. Ahora, no mientras más ahonda, más investiga. Ya no solo es en temas de redes sociales que también se decía muchas veces que es una burbuja, es una burbuja. Pero hablando en cualquier círculo social, en cualquier estrato, en cualquier calle, en cualquier vereda, en cualquier provincia, hay una especie de cansancio unánime y mucha gente quiere salir. Que es triste de cierta manera, pero no sé hasta qué punto podemos un poco cambiar. No sé si ya, como dijiste al inicio, positivismo es una especie de tóxico. No sé qué se puede hacer, no sé qué se puede decir en este tipo de momentos. O sea, ¿tú qué crees que se puede hacer? Bueno, yo creo que identificar el problema es fundamental. Identificar por qué estamos así, por qué nos ha ido mal. Y en eso tenemos responsabilidades todos los ecuatorianos. Nadie se salva. Y cuando hablo de todos los ecuatorianos, hablo también de los poderosos, hablo también de las corporaciones, hablo también de los grandes medios periodistas, en realidad activistas políticos vestidos de periodistas. Y eso yo creo que en el fondo es el que nos impide avanzar, ¿no? Estamos, discutir entre nosotros es un gran negocio a nivel de comunicación, ¿no? Mueve muchísimo dinero seguir discutiendo, seguir haciéndonos daño. Ese mercantilismo político ya a nivel emocional, eso hay que romperlo, punto uno. Eso ya debe romperse. La polarización, ¿te refieres? A esa enfermedad que tenemos en Ecuador. Todos se pelean por política. Todos discuten de política. Todos tienen la razón. Todos han leído la verdad en un medio de comunicación y la asumen como tal. Los otros la contrastan, memes, desinformación. O sea, es terrible. De verdad que es terrible. Es un tema muy tóxico. Es un tema muy tóxico y que ya traspasó las fronteras. No solo es algo de Ecuador. Y me da mucha pena porque, por ejemplo, bueno, tú por mañana estás de regreso al país. Pero el día martes aquí también la cosa se pone. Correcto. Corre hormiga. Correcto, correcto. Son las elecciones y es algo que es súper dividido el tema. Y no sé si has visto, tú que eres hombre de cine, eres, bueno, ya vamos a entrar un poco en todo el lado creativo que es, basta tu experiencia. Pero seguramente, no sé si lo viste, The Social Dilemma, el dilema social en Netflix. Sí, sí, sí. Cómo los algoritmos están literalmente, literalmente la gente más poderosa del mundo no es el títere de turno que está de presidente de algún país. Sino son los coders, los ingenieros, toda la gente trabajando en Facebook, en Meta, en Google, YouTube, etc. Exacto. Esa gente, en X, Twitter, lo que sea, saben cómo a uno apretar los botones precisos para que la gente se pelee, como dices, hacer más profit, tener más auspicios, más engagement. Pero además de esa parte técnica que es fundamental, o sea, ellos si no tienen contenido, no tienen cómo ejecutar esa parte, ¿no? Correcto. Siempre necesitan ese contenido. Ahí también hay un proceso creativo, wow, wow. Yo creo que por eso es que me involucré en, o sea, de productor, director, publicista, y de repente ya me embarqué en la comunicación política porque me parece fascinante. Me parece ahorita con todas estas herramientas, no los algoritmos son una de ellas, me parece fascinante todo lo que puedes hacer. Es peligroso, pero si lo haces con responsabilidad estás realmente comunicando. Es importante lo que dices porque también, como decías, todos tienen la culpa, aquí nadie se libra y siempre también el ciudadano, las personas debemos también aceptar un poco de nuestra parte. Como bien dices, o sea, las redes sociales también son un canvas en blanco y las personas que dan ese contenido somos nosotros, somos las personas. Entonces las redes sociales no son ni buenas ni malas porque al final del día nosotros somos los que estamos alimentando a esa bestia, a ese animal. Entonces ya depende de lo que pone. Obviamente hay gente que por tener más likes y porque entienden esos algoritmos y más interacciones y retweets y lo que sea, meten gasolina y meten más gasolina y ahí empieza este ambiente incendiario al cual te refieres. Al que se han sumado no solamente influencers, sino... Todo el mundo. Todos. Bots, agentes de AI, ya son cada vez más cosas los que están pasando acá. Es de locos. Bueno, en Ecuador todavía no creo que estamos a ese nivel. Pero si hay troll farms. No, total, total, total. O sea, troles es un tremendo negocio. Es lo que hablamos. Es tremendo negocio tener un par de granjitas de troles y ponerlas a disposición de los políticos. Es la estrategia más vieja del libro, divide y vencerás. Yo creo que en todos los países de hecho les está yendo bien. Pero bueno, yo creo que vamos un poco a poner de parte todos e intentar, como dices, ya un poco bajar los ánimos. Están muy caldeados. Yo creo que uno puede empezar. Y corregir, Paul. Se trata de corregir. Nos está yendo mal. ¿Qué hemos hecho mal? Veamos los últimos 10 años. ¿Cuánto presupuesto le fuiste cortando educación? ¿Cuánto presupuesto le fuiste cortando infraestructura, obra pública? La obra pública tiene un efecto dominó muy interesante en las economías. Muchas veces la obra pública llega a lugares remotos donde la economía se mueve a otra velocidad. Pero llega la obra pública y la obra pública te genera en la comunidad y en la zona una inyección de capital. Afecta de maneras positivas, da empleo. Todo eso ha disminuido. ¿De dónde sacamos la plata? Bueno, yo no sé. Yo no soy economista. Pero te aseguro que se gastan en otras pendejadas y que con voluntad política y vocación de servicio, yo creo que se puede encontrar los recursos. Pero tenemos que ir hacia allá. Eso es lo que hay que corregir, Paul. Me acuerdo que en el punto que Topas hablaba hace unos pocos, bueno, ya va a ser un año, para las últimas elecciones, estaba hablando con Otto Sonner-Holzner y me estaba, no olvido, voy a machetear la cifra, pueden ver en el episodio que hablé con él. Pero él se refería que por cada 50 mil dólares invertidos en obra pública, eso a largo plazo de escala generaba X plazas de trabajo, se dinamizaba la economía y tenía una cifra muy interesante. Entonces, parte de Lesdoganler era un poco también mover eso. Pero de ahí viene de la retórica, porque sí suena lindo en el verbo. Correcto. La otra es aterrizar en una realidad como la ecuatoriana, y donde tienes unos procesos muy lentos donde la contraloría, el sistema está podrido en general. Y sin embargo, ya por a toda obra pública, tú ya piensas que hay corrupción. Es que eso no ha llegado. La percepción del ecuatoriano es obra pública, yo soy contratista del Estado, ya estás llevando, ya tiraste coimas, obtuviste el contrato de manera chueca, ya estamos con ese estigma. Tenemos que superarlo también, como se lo hace. El equipo es fundamental, ¿sabes? En las administraciones, en la administración pública, el equipo es fundamental. Solo necesitas liderazgo, eso sí, necesitas a alguien que lidere a este equipo. Pero el equipo es fundamental. Si tú tienes un buen equipo, realmente puedes hacer las cosas bien en la función pública. Soy parte, soy testigo de que se están haciendo las cosas bien. Y se trabaja bastantísimo. Y yo sé lo que está ocurriendo, porque yo soy parte del equipo que comunica lo que está ocurriendo. En prefectura, ¿verdad? En prefectura. Cuéntanos un poquito más de qué es lo que está pasando en prefectura de Guayas. Está pasando un cambio, te lo digo honestamente, está pasando un cambio. Estamos llegando a donde nunca nadie ha llegado. Estamos resolviendo las cosas, estamos cumpliendo con lo que se ofrece. Si la autoridad dice tal fecha, esto sucede, esa fecha debe suceder, porque si no, tú no sabes lo que pasa. Hay una autoridad que lidera, que busca que los objetivos se hagan en el menor tiempo posible, que se trabaje bien, que se cumpla. ¿Carajea cuando dice que carajea? Como se debe. Pero es que sí, yo sí creo también en la carajeada. A veces aprendemos de las carajeadas, muchas veces. Pero están ocurriendo cosas positivas en menos de dos años de gestión. He visto realidades, he visto cambios. Y yo creo que si esto se lo hace, imagínate, si lo estamos haciendo con pocos recursos para una provincia, imagínate lo que se podría lograr en todo el país si se trabajara sin esa enfermedad política que nos está dividiendo. Yo no la conozco personalmente, Marcela Guiñaga, pero de lo que yo veo de lejos. O sea, me da la impresión una mujer que es... Tienes que entrevistarla, tienes que entrevistarla. Sería chévere. Una mujer muy inteligente, pero tiene una vibra de... O sea, primero es bien parada, que es muy inteligente, pero que sabe lo que hace. Y que ya tiene años de experiencia, muchos años. O sea, no es en vano donde está, se lo ha ganado a pulso. Acabas de decir una especie como el subtexto que te estoy leyendo ahí. Es una especie de, está muy bien lo que estamos haciendo, son dos años y en el macro sería genial poder replicar esto a nivel país. La pregunta aquí de cajón es, ¿tú ves a Marcela Guiñaga como una potencial presidencial en un momento para el Ecuador? Yo estoy convencido que Marcela Guiñaga en algún momento va a ser presidenta de este país. No sé si será la primera presidenta de este país, pero yo estoy convencido. No se me ocurre una persona mejor preparada, se las sabe todas, a ella no le vende el gato por libre. Cuando tú vas, ella fue bien. No, no, no. No. Ojalá, ojalá por el Ecuador. No, ojalá podamos llegar a un consenso general, porque yo sueño con ese Ecuador que pueda elegir todo junto a un presidente con una amplia mayoría. Y que haya un respaldo en la asamblea y que juguemos en función del país, juguemos limpiamente en función del país. Soy así, no pierdo la fe de que eso ocurra en algún momento. Soñador. Sí. Tienes ese ideal. Pero sabes la palabra que dijiste que me gusta muchísimo, que creo que es la palabra que hay que acentuar ahí, dijiste consenso. Yo creo que hace mucho, hace falta muchísimo a alguien que llegue con, o sea, hombre, o sea, mujer, o sea, no me importa. Alguien que llegue con un discurso ya conciliador y que diga, ok, ya, enough, suficiente, ya, nos hemos mandado a la mierda demasiado. Es tiempo como que ya bajemos las pistolas, tenemos sequías, tenemos esto, tuvimos el terremoto, tuvimos la pandemia, tuvimos los paros indígenas, dos, todo, todo está pasando. Pero el Ecuador tiene esta belleza que es un corcho. Siempre sale flotando. Al salir al Ecuador nadie lo hunde. O sea, es un caso de estudio, pero el ecuatoriano tiene una cosa, es muy noble. Cuando siempre pasa lo del terremoto, cuando pasan las cosas feas, el ecuatoriano deja sus diferencias y ahí sale lo mejor del ecuatoriano. Y todo el mundo se olvida de todo y todos se unen y todos le dan, le ponen la rima en el hombro al vecino y todos son amigos de todos. Porque ya estoy un poco, disculpen mi francés, cabreado, y tal vez te debe pasar a ti, esta misma cantaleta de que el ecuatoriano es el ejemplo del balde de los cangrejos. Que no quieren ver que ningún cangrejo te jalan hacia abajo y te quieren bajar a su mismo nivel de miseria. Sabes que el ecuatoriano tiene otros problemas. A mí sí me parece que el ecuatoriano es sufridor. El ecuatoriano es sufridor porque generalmente no se alegra del éxito de los demás. Generalmente en lo primero que piensan es, chuta, ¿por qué él y yo no? ¿Qué hizo para estar ahí? Sí, sí. Ahora, no sé, conozco gente que no piensa así, no sé si podríamos generalizarlo o tener un estudio para hablar de porcentajes, pero a mí me da esa impresión que el ecuatoriano es bien sufridor. No creo que va tanto por el tema de los cangrejos porque aunque sufras, tampoco es que lo agarras para que no salga del balde, ¿no? Pero un poco contaminar el ambiente y empezar a generar rumores, decir, ah, es que consiguió eso porque, no sé, fue y se acostó con ni sé quién o porque, ah, está lavándola, porque fue y dio coima en ni sé quién. Eso es bajarle porque le estás haciendo daño a la otra persona. Claro, claro, claro. O sea, es el sufrimiento, ¿no? Sí, pero bueno, ya veremos qué pasa para no seguir hablando un poco tanto de política porque me gusta hablar un poco de todo. El tiempo es corto, así que después volveremos porque igual no tengo un libreto y después podemos seguir en este tema. Hay un montón de cosas que quiero hablar contigo porque, o sea, eres un personaje ecléctico que tienes muchas facetas y tienes muchas cosas que me interesa tocar. Hay cosas en común que me encantaría explorar contigo. Pero antes de eso, otra de las cosas que dijiste al inicio, sí, se procrastino mucho, me demoro en responder los mensajes. Me acuerdo cuando me respondiste ese mensaje de WhatsApp, me dijiste, perdón, yo no utilizo WhatsApp, solo Signal y esta pendejada casi nunca abro. ¿Por qué no utilizas WhatsApp? ¿Es porque sientes que están violando tu privacidad y por eso utilizas Signal o por qué? ¿Sabes qué? Porque WhatsApp opera con toda la lista de contactos. Y yo tengo una cantidad de contactos enlazados a Google. Muchos de estos contactos me meten a grupos, me mandan cadenas, están los grupos de las tías, de las abuelas, de las comadres, de las vecinas, de las exes. Bueno, yo creo que por eso no. Y con Signal realmente estoy comunicándome con la gente con la que me comunico diariamente. Pero sí, es un tema de para que no me explote la venita. Claro. Nada más. Un poco de salud mental para conservar un poco. Correcto, correcto, correcto. Dijiste el tema de la edad. A mí me pareces un hombre muy joven, pero obviamente tienes experiencia. Porque mucha gente que escucha este podcast es audiencia que sigue entre 18 a 44. Pero, por ejemplo, voy a estas preguntas que me gusta hacer al final, pero ahorita voy a mezclar. Voy a preguntarte algo que me interesaría que le pueda dar valor a la gente. En tu vida, si es que ahorita puedes ver hacia atrás, ¿qué consejo te darías a ti o a una persona en sus 20, en sus 30 y en sus 40? ¿Qué lección sacaste de cada década? A ver, que definitivamente se formen como profesionales. Esos serían los 20. Sí, 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 total, total, total. No basta con lo que podemos aprender. Necesitamos el dominio de la técnica. Y la técnica está en la academia. No dejen ni posterguen el acceso a la academia. Es fundamental. Además, que estamos en una época muy competitiva, ¿no? Tienes que estar en otro nivel. Ese sería el de los 20. Entonces, darle prioridad a los estudios. Darle prioridad a los estudios. ¿30? ¿Qué lección te marcó en los 30? Ser padre, definitivamente. ¿Rafaela? Rafaela. En los 30, no me hubiera demorado tanto. Yo tuve a Rafaela cuando tenía 36 años. Bueno, yo estoy de 35, o sea, casi a mi edad. Claro, claro, claro. Me hubiera gustado tenerlo a los 31, 32. Era otra situación en mi vida, ¿no? Vino después, ya en el 2007, llega Rafaela. Entonces, ya prácticamente en los 30, ya la agarré al final de los 30, ¿no? Pero es una experiencia que hubiera querido tener. Hay una linda anécdota con Rafaela. De lo que por ahí me contó un pajarito. Que hay una canción de Danilo, de Danilo Rosero, que es tu favorita de él. Sí. Porque los fines de semana ibas a ver a Rafaela. Hubo un gran periodo de tiempo en que solo podía ver a mi hija los fines de semana. Entonces, Danilo justamente había lanzado esta canción y mientras para él y el autor probablemente es una pareja que está separado por trabajo y que solo él puede verse con su pareja el fin de semana, para mí era como un padre que solamente puede ver a sus hijos el fin de semana. Salvo ahí algunas cosas, para mí es perfecta. Tremenda canción, es una buena rola. Y Rafaela la canta, y la canta muy bien. Ya vamos a ir un poco después a eso. Me encantaría un poco que hablemos de esa faceta de padre. ¿Cómo ves ahora sobre todo la juventud de la generación más joven de ahora y todo lo que está pasando? Eso es heavy y me parecería interesante conocer tu punto de vista. Pero bueno, entonces en los 30s podría ser una especie de la importancia de asentar raíces, de dejar una huella, de tener familia. Eso sería como algo que te parece importante que la gente pueda por lo menos pensarlo como una opción. ¿Cuarentas? ¿Qué lección le dejas o le recomendarías o a ti mismo como consejo a una persona que te esté escuchando en sus cuarentas? Que no gasten plata en estupideces. Ser recursivo. Allá, si tienes 40 años y no eres millonario a los 40 años, pero millonario aquí a nivel Miami, ¿no? Si no eres millonario, así de millonario, mejor empieza a guardar, empieza a dejar de gastar en pendejadas. Dejar de gastar pendejadas, cosas que no necesitas para impresionar a gente que ni siquiera te gusta. Exactamente, exactamente. Ya tenemos que estar muy, muy pilas, muy estratégicos con capital. Hablaste del 2008, un poco, Rafael. Bueno, estoy pasando en los 2000s y vamos a volver un poquito en el tiempo, tal vez una década atrás, en los 90s. Bueno, eres, como te dice Daniel, Daniel sea señor Don Televisión. Y como bien dices, o sea, tienes una vasta, un poco lo dijiste entre líneas, pero lo estoy recapitulando otra vez, lo estoy recalcando. Tienes experiencia en todos los canales, has pasado en televisión por todos los canales de Coavisa, TC, etcétera, muchas telenovelas. Sí, 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 algunas aquí, dos afuera. Porque también eres colombiano, ¿verdad? Sí, 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 colombiano, colombo-ecuatoriano. Fui a muchos castings en Colombia, ¿no? Hubo un papel que me ganó Alejandro Martínez, gran tipo, un cantante, Alejandro Martínez. Entonces, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar en Colombia, tuve la oportunidad de trabajar en Perú. Univisión tenía a diferentes productoras en toda Latinoamérica donde hacía novelas. Obviamente, una cosa es el costo de una novela producida aquí en Miami, otra el costo de la novela producida en Lima. Entonces, en Lima se hacían muchas novelas que Univisión las pasaba acá, en los Estados Unidos. Y allá hice dos. Antes de eso, novelas, series, no se hacían muchas novelas en Ecuador, se hacía una al año y ya el formato de las series era prácticamente lo que se producía. Después de emergencia... Y en 1999, para poner un año... En 1999, emergencia, que fue un boom. Fue un boom. Ya, a mí me dan la oportunidad, la Gorda Isaías es una bella, visionaria. La Gorda me da la oportunidad de, ¿sabes qué? Una idea que teníamos aquí con Pelachini, hagámosla, hagámosla, anímate. Y ella nos dio la luz verde y así empieza Solteros sin Compromiso. El piloto. El piloto de Solteros sin Compromiso financiado por mis tarjetas navideñas, mi comisariato, mi bono navideño como empleado de TC Televisión. Hicimos caja chica con eso y fuimos a comprar los implementos que necesitábamos para ser Solteros sin Compromiso. Katarina Leerboer, ella es una escritora, la escritora de emergencia. Y ahorita, ella trabaja ahorita, tengo entendido para Nickelodeon, me parece. Es una de las escritoras, ella escribió Grachi. Sí, claro, un amigo cubano estuvo en esa serie. Ella es la escritora de Grachi y trabaja desde hace muchísimos años acá. Ella me presta su departamento en Los Seibos y en el departamento de ella grabamos. Y así presentamos el piloto y se cagaron de risa. Nos dijeron, ok, ya, estrenemos este. No, no, aguanta, gorda. Déjame ahora, sí, dame billete. O sea, ya, hagámoslo bien. No, claro, no vamos a mandar el piloto que fue hecho con una producción tan austera. Entonces volvimos a producir el capítulo y bueno, y ahí fueron hasta hace poco, entre paradas seguidas, estamos hablando de más de 10 años de Solteros sin Compromiso en temporadas largas, desapareciendo, volviendo a activarse de cierta manera. Siempre me preguntan si ya se ha contado todo de Solteros sin Compromiso. A mí me encantaría hacer una película. Wow. A mí me encantaría hacer una película, pero ya lo último que contar con todos, pero es tan difícil. ¿Sabes lo que se volvió realmente difícil de seguir produciendo Solteros sin Compromiso? ¿Qué? Que yo necesitaba, para que esto sea rentable, yo necesitaba grabar todo en un periodo de 6 días, 7 días, completos. Pero ustedes me pertenecen por 10, 15 días. ¿Para ensayos o para qué les digo? Para ensayos y para poder grabarlos. Muy pocos, porque todos están ocupados en actividad. Ahorita Diego Espotorno está full con una novela en el Coavisa. Sí. Andrés Pelachini tiene programa de radio. Tabata Galvez creo que también trabaja en otro canal. Ricardo está full metido en teatro. Alberto Cajamarca está haciendo política. ¿En serio? Sí, sí, sí. A eso no sabía. Y hace política dura desde adentro. Está metido en política. Entonces, Erika Vélez haciendo Masterchef, viajando a Colombia. ¿Qué tan difícil sería poder juntarlos a todos para que puedan producir una última historia de Solteros sin Compromiso? No lo sé. Ojalá en algún momento pueda darse. Ahora, también es demandante. Para mí, escribir Solteros sin Compromiso es una experiencia muy compleja. Es muy difícil. No se me hace tan sencillo ya. Una cosa es cuando yo no tenía las preocupaciones, la ansiedad, la tensión, el estrés de estos tiempos, de esta vida mía, ahorita. Otra cosa era yo a los 40, la vida, mi vida era a los 40, a los 35, era diferente. Y además, se me hacía más sencillo. Ya no se me hace tan fácil. ¿Cuántas horas le metías a un, o días, a escribir un libreto de un episodio? A veces, 48 horas. Wow. ¿Y de ahí el rodaje, qué, una semana? El rodaje era una semana, tres días. En tres días hacías un capítulo. Pero un guión mío tenía... Yo tengo un gran error como escritor, que a mí me encanta describirlo todo en el guión. Entonces, un guión mío, más que nada, no tanto por los textos, sino por la descripción de la escena, y a veces la explicación del gag, para que lo puedan entender, un guión mío tenía 60 páginas. Wow. O sea, era harto. Tengo una hora por el episodio. Harto. Y el capítulo duraba 45 minutos. Claro. Claro. Era harto. Era harto. Escribir una temporada para televisión era muy, muy difícil. Había capítulos buenos. Hay capítulos que yo los veo y yo digo, yo no puedo recordar que se me ocurrió esa genialidad. O sea, ¿cómo se me pudo ocurrir algo así? De verdad, en muchos momentos de capítulos que veo, yo digo, wow. O sea, ya no me sale algo así. Hay que volver a ese proceso creativo que tal vez tenías en los 30, para replicar lo que hacías en esas épocas. Qué increíble. Hay que, empezando, tener luz. Ahí está el humor negro. Hay que tener luz para poder escribir solteros. Eso sería de la puta madre. Un plot que no hay luz en el mundo de solteros. Solo puro apagón. Los hicimos para Armonía TV y los metí en pandemia. Los encerré en pandemia a los dos personajes. No pudimos. Contamos una historia muy chiquita, capítulos pequeños. Hecho más para nosotros. Y porque vino un oficiante. Pero me hubiese encantado volver a trabajar con todos. Pero como te digo, es complejo. Es complejo. Los horarios de todos lo complican más. ¿Dejabas mucho campo para que los actores puedan improvisar? Por supuesto. Por supuesto. A ver, a mí me encantaba. A mí me encantaba que todos tenían tan bien definidos al personaje. Que ya en gran parte nosotros hacíamos una mesa, una lectura de mesa. Cosas que ya no se hacen. Y no entiendo por qué. En Ecuador ya no se hace eso. Con actores no se hace. Nosotros, me acuerdo, el día lunes era lectura de mesa. Casi siempre completa. Y cada uno daba sus líneas. Lo leíamos todo el guión. Y ahí, si alguien tenía una mejor propuesta, salía en mesa, se corregía, quedaba en el guión. Y ya cuando llegamos a la escena, ya todo iba para arriba. Había un trabajo muy pro, eso también hay que reconocerlo. Tanto de Pelachini, de Diego, que no son actores así de una formación tan, de una disciplina teatral muy estricta. Pero lo tenían bien masticado el personaje. Entonces, siempre volaban. Siempre. Entre las diferentes facetas que tienes, entre productor, escritor, actor, director, ¿cuál fue la que más te gustó? Porque, por ejemplo, dices, sí, me salió una novela en Perú y eso. Y lo que te quería preguntar como actor, ahí sí, de manera tal vez un poco egoísta, es, ¿te gustaba el proceso del casting? ¿Disfrutabas de eso? A mí no me gusta. No, yo creo que fue algo que tuve que hacer. Ya, era más que nada para decir, lo hice. Ya que me hubiese gustado hacerlo. ¿Te sientes más cómodo detrás de la cámara? Total, me siento más cómodo frente a una computadora, escribiendo. Ah, escribir, contar historias. Sí, 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 sí. Imaginarme, imaginarme lo que tengo, la historia, lo que tú acabas de decir es fundamental. Porque ahorita, hoy en día, todo debe tener una historia. Un arco. Exacto, todo. Un arco, un argumento, un clímax, un epílogo. Tú, hay diferentes maneras de contarlo, ¿no? Pero siempre debes tener una historia. Y esa es la parte que más disfruto del proceso. Es lo que estoy haciendo ahorita. Identifico una realidad y, ok, vamos a contar una historia. Son historias de progreso, de motivación, de testimonios, ¿no? Y yo creo que Ecuador los necesita. Ecuador necesita buenas noticias, Paul. Estamos bombardeados de negativismo, de sangre, de terrorismo, de narcoterrorismo. Somos pura mala noticia. Sí. Hay que también darle relevancia a las cosas positivas, a las cosas que se están haciendo. Más que nada ir contagiándonos, ¿no? Con la esperanza. Con la esperanza. Pero volvemos un poco a lo que hablábamos del inicio. Lastimosamente, hoy en día eso ya no vende. Si a alguien le hablan que todo está bonito, todos colores de rosa, la gente se aburre. Y es como que el morbo, el amarillismo, la sangre es como que vende más, es triste. Pero sí, hace falta contagiar eso. Y ahí sería importante que tal vez te pique otra vez del bicho. Te sientes a escribir, te vayas hacia la playa y te encierres un fin de semana y salgas con una idea nueva. Y regreses y lo graben. Porque si bien ahora sea complicado, como dices, el tema del ensayo, sentarse en la mesa, leer con la gente. El tema de producir, de grabar y generar contenidos cada vez es más, de cierta manera se ha democratizado un poco más. Ya no necesitas el gatekeeper, que el canal, que esto, que la distribuidora, uno mismo lo puede hacer. Así es, así es. Pero igual, si pienso que todo trabajo, todo trabajo es un esfuerzo y debe ser remunerado. Ahí viene la empresa privada. Eso sería maravilloso. Pero yo creo que ahorita, te digo honestamente, me siento agotado. 53 vueltas, pero me siento cada vez más agotado. No tengo grandes espacios de tiempo. Estoy con muchísimo, muchísimo trabajo, trabajo que requiere bastante tiempo. Entonces, no sé si pueda en algún momento, al menos en los próximos dos años, no creo. Veremos. Veremos. To be continued. Punto, punto, punto. Vamos a dejar puntos suspensivos para el regreso de los solteros. Pero te contaré, te contaré, te contaré si lo hacemos. No, sería chéverísimo. Sí, sí. Ahora, Andrés está en huevos fritos, ¿no? Ah, eso te quería ir al siguiente. Entonces, Andrés, está Diego, está Danilo, estoy yo. Está Daniel. O sea, sería vacancísimo. Somos amigos, pero ojalá, ojalá. ¿Cómo te sientes en esta? Porque si algo tienes es justamente eso, que admiro mucho. O sea, has mantenido la longevidad de tu carrera pasado por ya décadas. Y en varios formatos, en varios medios. Y ahora, el que no era con solteros, de cierta manera lo experimentaron por ahí en 2014. Creo que fue cuando Brama entró. Y después lo de CNT, en armonía. Pero ahora estás igual en armonía con Huevos Fritos. Y ahora estás en los medios digitales. También creo que en una época hacían en radio. Creo que empezó en radio Huevos Fritos. El proyecto Huevos Fritos empieza en radio. Efraín Ruález fue uno de los creadores del programa. Lo estábamos haciendo radio. Nos dieron muy bien, vino la pandemia. Yo reemplacé a Efraín. Efraín salió antes porque ya él no tenía el tiempo para ir todos los días a la radio. Entonces yo entré al programa. Vino la pandemia. Se acabó Huevos Fritos. Y ya después de la pandemia, Danilo decide hacer realidad este sueño que él tenía de tener un canal, un estudio, un canal digital. Y monta eso en los Ceibos. Y ahí funciona Armonía TV. Y la posibilidad de hacer Huevos Fritos en audiovisual se concretó. Al principio estaba Juan Carlos Román. Nos dejó tirados. Siempre lo jodos con eso. Se dice el Digo. Sí, no, siempre lo jodos con eso. Nos dejó tirados. Nos enamoró y nos abandonó. Diego Espotorno hizo lo mismo. Segunda vez. Diego está haciendo una novela con Ecoavisa y eso es así 12 horas del día, lamentablemente. Pero ya termina, tengo entendido que termina la producción y regresa Huevos Fritos. Para mí es un momento, como lo dice tantas veces Daniel Sea, para mí es un momento de catarsis. Huevos Fritos para mí es un momento de catarsis. Una vez a la semana, terminar el día, 5, 6 de la tarde, ir a ver a mis amigos, a cagarme de risa. A eso voy. A hablar huevadas, pero no huevadas. Hablar huevadas. Hay comida, se come muy bien, porque van emprendimientos de todos lados y de todas las zonas de Guayaquil. Y también a veces hay alcohol. Y graban miércoles. A veces hay alcohol, sí, miércoles y jueves chiquito. Así cualquiera disfruta. Correcto, correcto. No, es un gran momento semanal que tenemos todos para hablar pendejadas y reírnos. ¿Cómo dices? Catarsis, o sea, soltar y soltar. Porque es muy importante, o sea, quitándole, para que la gente que nos está viendo y escuchando, o sea, sacando el contexto de un canal digital. O sea, es muy importante que las personas tengan ese espacio semanal de soltar, de desfogar. Ustedes vayan, busquen cómo desfoguen, sea en el gimnasio, con panas. En el PlayStation. Eso, en lo que sea. No, a veces también hay que salir un poquito de la casa. Salir de. Pero sí, sí, sí. O sea, es chévere, es bacán, es importante tener esos espacios. Más que nada porque topaste el tema que rompió la vida de muchas personas, incluyendo este servidor. Dijiste la pandemia. La pandemia no solo acabó con huevos fritos, acabó con un montón de cosas. Y desde ahí nos hemos digitalizado para bien en muchas cosas, pero también en otras para mal. Ahora hay una especie aquí en los Estados Unidos, sobre todo, de una epidemia de soledad. Hay mucha gente de la generación mía, de los millennials, que no tienen amigos, que no tienen pareja, que no salen, que no conocen a nadie. Y viven en un mundo, en una bruja, encerrados y es también un poco alarmante. Entonces es importante escuchar eso, que es importante socializar, es importante salir, es importante verse con pandas y hablar huevadas y disfrutar y cagarse de risa. Así es, pasamos todo el día viendo el teléfono, hermano. Es de locos, es de locos. Yo intento controlarlo bastante y lo he controlado a un nivel en que ya me perturba, o sea, estoy más pendiente de esta realidad. No, todos están con el teléfono en la mano. Es una locura. Estamos escopolaminados por los celulares. De verdad, es de locos, es de locos. Y hablando un poco de eso, a los que más, que ya es nativo para ellos, son los que están abajo nuestro. Y no sé si ahí entra tal vez Gen Z, Rafaela. ¿Tú qué ves en el presente slash futuro de esa generación, que ya nacieron con el aparato en la mano, que ahora hacen los amigos a través del aparato para conseguir novio, pareja, todo es a través de las aplicaciones para hacer dating y todo pasa en el aparato? A ver, a mí lo único que me preocupa de todo este asunto digital es el llenarte la cabeza de estas apariencias. O sea, Instagram, básicamente. TikTok. Hay mucha gente que está desarrollando una necesidad de atención. Es una adicción. Se vuelve una adicción y cada vez está dispuesto a hacer las cosas más raras y más extrañas y adoptar posiciones con respecto a temas en busca de atención, generar la polémica. Porque cuando te das cuenta que la polémica, el escándalo, el bochorno, generan, despiertan más atención, entonces ya estás en el tren de... Pero me estoy viralizando. Esto es cool. Tengo más seguidores. Me van a buscar marcas. A mí me aterra. A mí me aterran las próximas generaciones de seres humanos, mi querido Paul. Más que nada porque yo creo que la cabeza les funciona menos porque no la han entrenado en todo su potencial, porque sin el teléfono no pueden funcionar, porque sin Google no saben absolutamente nada. ¿Y ahora ChatGPT? Y ahora imagínate, ChatGPT. Yo que tenía que ir a una biblioteca pública a buscar un libro para poder elaborar un texto, que lo hacía a mano. Y cuando salía mal tenía que arrepentir en papel y estudiarlo y muchas veces sustantarlo. Es increíble cómo ha cambiado todo. Y me preocupa. Y me preocupa porque están más... Esta generación está muy cómoda. Tú mencionabas, la gente está descontenta. Cada vez los ecuatorianos están más descontentos, sí, pero no hacen nada. Y no hacen nada porque están cómodos. Hay un libro que me parece súper chévere que se llama The Comfort Crisis, La crisis del confort. Y básicamente es todo eso ahondando cómo, de hecho, hay cosas que tomamos por sentado. No entendemos que algo como, por ejemplo, una ducha de agua caliente es algo que no existía no hace mucho. Claro. O sea, cosas tan básicas como eso que damos por sentado, cada vez tenemos más lujo, más opciones, más cosas. Todo es rápido, todo es la cultura del para allá. Y nos quejamos. Y nos quejamos. Y ahí viene esta... Que también por eso viene esto de esta soledad de mucha gente. Ahí viene lo que se llama la paradoja de Paradox Choice. O sea, tenemos tantas opciones que al final del día no podemos elegir nada. Cuando uno pensaría que tener opciones es para bien, tener demasiadas opciones ya no es bueno porque uno ya no sabe qué hacer. Y a veces esas opciones no están a nuestro alcance. Y ahí viene la ansiedad. O sea, tú te refieres a compararte con los demás, con lo que ves en las redes. Sí, sí, exactamente. O sea, yo quiero, yo quiero, yo necesito. Y de repente nuestra vida, los grandes propósitos de la vida es lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace falta. Y confundimos muchas veces lo que nos hace falta con lo que necesitamos. Pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. Confundimos lo urgente con lo importante. Sí, 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 constantemente. Y en eso la comunicación, ¿no? Volviendo a la comunicación y al marketing. O sea, ellos son responsables, ¿no? Claro. Saben en dónde aplastar, cuáles son tus inseguridades. Así, eso. Para ser feliz necesitas una pareja, necesitas este carro, estos zapatos, de esto, de mamá, dale la refri, eso es amor. O sea, todo eso. Tienes que viajar a un lugar y después pasarte seis años endeudado pagándolo. Y no disfrutas de la comida en el hotel, son como 25 fotos al plato para impresionar a la gente que me sigue en el Instagram. Correcto, correcto. No, no, no. Estamos en la mierda. Sí, sí, a mí me preocupan, me preocupan mucho, pero bueno, como lo dije antes, no pierdo la fe. Hablando de cosas un poquito así como en esa línea, un poco de no perder la fe, ¿qué te hace sorreír hoy en día? ¿Qué trae una sonrisa a tu rostro? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué trae una sonrisa a mi vida? Sí. Definitivamente mi mujer. Mi mujer, así como a veces, también trae la colorada pecosa. La colorada pecosa. Por ahí me dijeron. Como le dice Daniel, la colorada pecosa. Descubriste a mi fuente. Claro, porque es la pecosa de verdad. Así le dice. Es como estarla escuchando. Sí, no, ella, mi hija, mi madre, mi trabajo, mi trabajo me hace muy feliz. La parte profesional, no, el ver que se realice algo que se nos ocurrió, que fue pensado, que fue tirado a la mesa, que se lo diseñó y que sucede. Hace poco se realizó el Guayazón, 2024. ¿Como Teletón slash Guayazón? No, no, no. El Guayazón fue un festival, un rock al parque, pero con música de todo tipo, por la independencia. Las fiestas octubrinas. Las fiestas octubrinas. Y ya lo logramos institucionalizar. Siempre está enfocado a los emprendedores. Ese día los emprendedores, que son emprendedores que han sufrido, por los apagones, y por los impuestos, y por la inseguridad. Ese día vendieron todo. Lo vendieron todo mientras tenías música en vivo de diferentes artistas ecuatorianos, y se trabajó un salsero. Ahora se realizó otro en el malecón. Y se están institucionalizando todo este tipo de iniciativas y ver que resultan. Eso profesionalmente me hace feliz. Eso te hace levantarte de la cama con una misión. Que mi hija saque buenas notas y no me conteste feo y me respete, me hace feliz. Que no me trate como amigo. Porque ese es el gran problema de esta nueva generación. Piensa que los padres... Te cuenta todo. Los padres... Mi papá es mi pana. Entonces, como mi papá es mi pana, yo lo trato como mi pana. Y eso está bien y está mal. Hasta cierto punto. Está bien hasta cierto punto porque tienes una conversación más directa, más honesta como pana. Pero a la hora de respetar la autoridad y respetar las decisiones con las que no comulgas, ahí ya viene el problema. Es un mal de esta generación también. Pero cuando saca buenas notas y se porta bien, yo soy el hombre más feliz. Y mi mujer, ¿cuándo sonríe? Cuando mi mujer sonríe, yo soy el hombre más feliz. Cuando ella está triste, yo también... A mí me afecta mucho la triste. Cuando se cabrea... ¿Quieres salir huyendo? ¿Quieres venirte a Miami? Ahí es cuando dicen, me quiero ir a Miami. Cuando se cabrea, ¿sabes qué? Es cuando más la amo. Porque por el amor tan absoluto que siento por ella, todo lo que pueda decir cuando está cabreada, yo sé que es producto de la furia. No es lo que muchas veces, cuando se discute con tu pareja las cosas, son producto de la furia, del momento. No es realmente lo que realmente deseamos. Y yo lo puedo entender. Así también, ¿no? Cuando yo pierdo el control, porque la vida no es así de perfecta y maravillosa todo el tiempo. Ella también, yo creo que por eso ya nos hemos aguantado durante siete años. ¡Wow! Sí, siete años. Es un buen proceso, ha sido un buen viaje en el que ya se ven conocer al techo del revés. Total, y fíjate que estamos aquí porque ya se casó una de sus hijas, a quien conocí desde muy chiquita. Y ya, ¡wow! O sea, para mí es como... Surreal. Es como una hija, ¿no? Que se te case una hija, después ya seré abuela, seré abuelo. Me sentiré como un abuelo porque mi mujer ya va a ser abuela. Nos dejarán cuidando al nieto o a la nieta. No será gratis. Eso. Que vayan sabiendo de una vez. Pero bueno, yo ya estoy trepándome en ese plan. Ya dispuesto a vacilarme este rollo de abuelo. Porque después vendrá Rafaela. Rafaela recién se gradúa el próximo año. Quiere irse del país. Ella es italiana. Entonces es probable que ella decida continuar con su vida en Italia. ¿Te has visualizado ya cuando llegue el momento en que Rafaela también te diga, pa, me voy a casar? Sabes que sí. Sabes que sí. A mí me rayan de celoso. Yo lo que no quiero es que le hagan daño a mi hija. En el fondo eso es lo único que me interesa. Ella, jamás he cuestionado las decisiones. Ya ha tenido un novio, terminaron. Ahorita está saliendo con otro. Jamás me meto. Prefiero no meterme. Pero siempre voy a estar ahí para ella cuando me necesite. Hablo bastante sobre el tema de parejas y comparto mi experiencia. La sabiduría, le digo. Yo siempre le repito que la diferencia entre la persona inteligente y la sabiduría es que el inteligente resuelve el problema. El hombre sabio lo evita. Entonces eso se lo intento meter todo el tiempo a mi hija. Que logre identificar, porque son decisiones, ¿me cachas? Que logre identificar lo que esté ocurriendo y que siempre pueda tomar las decisiones más sabias. Que le eviten un problema. Me volaste la teja por un segundo. Me quedé pensando bastante en eso también. A mí me encanta filosofar. ¡Chuta! Sí. Así somos los locos. Pero, sí, sí. Arrecho, porque los locos a veces te tildan de loco, pero es donde más sabiduría hay. Y no es en vano esa, en teoría, locura, que para mí es un poco salirse del molde y no tener miedo a decir las cosas que mucha gente a veces no puede decir. Pero también es importante, me imagino, te quiero preguntar, ¿hasta qué punto le has hablado un poco del, entre comillas, fracaso de tomar riesgos, de no tener miedo? ¿Has hablado de esos temas con ella? Sí, 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 sí. A ver, las peores decisiones de nuestras vidas siempre las tomamos por apurados. Por miedo. Sí, quizás miedo a que no te guste lo que vaya a ocurrir. Muchas veces nos trepamos a las decisiones pensando que el resultado va a ser el esperado. Y no es así. Es quizás la parte más difícil que tengo en mi comunicación con mi hija. Que ella entienda que debe pensar muchos caminos, todos los caminos posibles en cualquier decisión. Que debe meditarlos y que generalmente el más fácil ya es el que debe evitarse. Justo eso quiere decir, por lo general dicen por ahí que a veces la decisión correcta y la decisión difícil son la misma decisión. A veces es esa cosa que a veces el cuerpo resiste, el interior te dice, oh, es que me da miedo. Por ahí es, por eso es la decisión difícil de tomar, pero esa es la correcta. Es así, es así, es así. Pero bueno, es difícil, es difícil comunicarse con alguien de 17 años. Pero ahí estoy, es mi hija, no, tengo que estar y debo, casi siempre regresa, baja la cabeza y no me puedo ahorrar el te lo dije. ¿Eres de esos? Te lo dije. Esperando. Ya, ok. ¿Tenía o no tenía la razón? Sí, papá, ok. Es que nadie aprende por experiencia ajena. Sí, sí, pero qué manera de dar, hacer lo mismo, hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Esa definición de locura. Locura, locura total, locura total. Pero bueno, de tal palo, tal astilla. Hasta hace cinco minutos dijiste estoy loco, entonces no puedes esperar que el fruto quede muy lejos del árbol. No, no, mi hija es un personaje. Me veo, me identifico mucho. ¿Te ves en ella? Ella lee bastante, eso es hermoso, lee bastante. Ella ya hasta ahorita acumula creo que más de 80 libros. En los que hay de todo, novelas románticas, Harry Potter, hay de todo, pero lee, lee bastante. Entonces como lee, reflexiona mucho. Hablar con ella es hablar quizás no con una niña de 17 años. O sea, ella obviamente tiene más cancha. No ha tenido una niñez o adolescencia normal, preadolescencia normal. No, ella siempre ha estado de alguna manera afectada por el tema mediático de sus padres. Porque sí, me parece prudente treparnos los dos. Unos más, unos menos. Pero siempre ha tenido que lidiar un poco con ese tema. Claro, y nadie te enseña. O sea, no hay clase en el colegio que te enseña a vivir eso. Y no solamente tiene que, estamos hablando de un tema del media business. No, de la industria, del entretenimiento. No, estamos hablando también del factor político. O sea, para Rafaela, Rafaela ha tenido que suponer, oye, tu papá es tal tendencia. Entonces es ladrón. O sea, en Ecuador el tema está tan tóxico que hay ese tipo de comentarios. En la escuela, a ver, en la escuela, en los colegios la gente se da. Es como el buen tenorio en sus años mozos. Correcto. Entran a dañar. La gente se da. Sí. Y ahí todo el mundo se da. Sí. Pero ya el tema no solamente pasa por el tema de tu mamá es famosa. No, tu papá es político. Tu papá piensa de una manera política. Sí, es algo de lo que hemos hablado. Yo le explico bastante que jamás me he peleado con nadie por política. Mis mejores amigos, mis panas del alma piensan distinto que yo y yo pienso distinto que ellos. Yo no he llegado al fanatismo. Jamás he insultado. Jamás. Yo no tengo bloqueado a nadie en Twitter. Y tú supieras las cosas que me han disparado. No, no, no. Yo lo he visto. Porque o sea, eres un personaje controversial en Twitter. No de los más controversiales, pero de vez en cuando sí veo... Me mando el GIF, me mando el emoji, obviamente. Porque lo que está mal debe... La gente debe saber lo que está mal. La gente necesita tener acceso a una verdad que contraste esa otra realidad que nos quieren imponer muchas veces. Y la gente tiene derecho a saberlo. Entonces, eso es lo que yo hago de vez en cuando. Y jamás leo un comentario. Pero muchas veces, ya por WhatsApp, dicen Oye, Javier, chuta, mira esto. Esto está explotando. Esto está, mira lo que... ¿Por qué dijiste esto? Y yo, porque eso es lo que pienso. Y para mí las redes sociales son un camino de comunicación de solo una vía. Para mí no funcionan en doble vía. Esto es lo que pienso. Esto es lo que... Esta es mi impresión sobre esto. Y no me interesa saber lo que tú pienses. Y vivo feliz. Exacto. Es lo mejor que puedes hacer. Como se dice acá, el post and ghost. Posteaste, olvídate de esa pendejada. A mí me olvido de eso. Sí, sí, sí. No necesito ver cuántos RTs o cuántas personas me han puesto like. No, yo no estoy en las redes sociales para eso. Javier, un poco dije la palabra antes, fracaso. A mí, como te digo, soy de esos que creen que eso no existe. Para mí o fue ganancia porque te fue bien. O si te caíste, te diste culo contra el piso y fue fracaso. Para mí es mejor porque ahí es donde uno aprende y uno crece. Fracaso es una palabra bien fuerte. Sí. Ahora en tu vida, entre comillas fracaso, viendo hacia atrás. ¿Cuál ha sido ese fracaso que tuviste? Que si lo ves hoy en día, con toda la retrospectiva, de hecho fue para mejor y fue una bendición para ti. Mi matrimonio. Mi primer matrimonio. Vinieron muchas cosas. Porque no es solamente el hecho de que te conviertes en padre, no es la institución. Es ese cambio de vida que ocurrió. Ocurrió, a ver, yo antes de saber que iba a ser padre, yo estaba entre Miami, Guayaquil, pasándomela bien, escribiendo soltero, sin compromiso, desde donde me daba la gana. Viajaba por todos lados. Yo solamente me sentaba con mi computadora, lo escribía, mandaba por correo y that's it. Wow, o sea, y eras el verídico nómada digital antes que se berree. Correcto. Entonces, la pasaba muy bien. Déjame decirlo. Suena de la puta madre. Sí, la pasaba muy bien, pero me ordenó. A mí todo este tema, este fracaso matrimonial, lo necesitaba para madurar, para corregir, para ya convertirme en padre. Me sirvió para poder enfocarme. Y obviamente ya tomarme en serio lo que estaba haciendo. No bastaba con quedarme en mi zona de confort, donde yo puedo escribir, solo necesito la computadora. No, hay que llegar un poco más allá. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué a veces no te deja dormir? ¿Qué te quita el sueño? La muerte. Esa era mi siguiente pregunta, pero ya te me adelantaste. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? No sé, me preocupa el dolor que pueda generar a la gente que amo. Yo sé que probablemente ni esté enterado de lo que ocurre después de irme. Pero sí, esa sensación de chuta, me puedo morir y mi hija, chuta, me puedo morir y mi mujer, chuta. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 14 años y créeme que fue un golpe durísimo que creo que jamás lo pude sanar completamente. Porque siempre que veo una situación, ahorita ya, bueno, mi hija ya está grande, pero siempre que veo una situación de un padre o de un hijo, yo digo, chuta, yo nunca hice eso con mi papá. Porque mi papá a mí me tuvo a los 69 años, era una persona muy mayor. Entonces yo nunca me fui al estadio con mi papá, yo nunca me fui de viaje con mi papá. Yo no hice muchas cosas y lo perdí a los 14 años. Ahora tengo a mi mamá, 85 años, la tengo con vida. No puedo llevarla a todos lados, obviamente hay que cuidarla muchísimo. Ella sobrevive un cáncer. Pero perder a un padre es quizás lo más doloroso, así como perder a un hijo. No, debe estar entre las cosas más horribles. Perder a tu madre, a tu padre o perder a tu hijo o a tu hija. Yo perdí al mío, a mi papá en el 2020. Pero para mí fue una experiencia que me costó muchos años canalizar y procesar porque yo no tenía esa, yo no tuve esa cercanía. Mi padre estuvo casi con mi mamá hasta que yo tenía un año y medio, por ahí esos son años que yo bloqueé, no me acuerdo nada. Y de ahí estuve ausente en mi vida por el resto de mi vida y fue muy intermitente. Asomaba después de 2, 3 años, desaparecía después de 2, 3 años, desaparecía. Hasta que la última vez que yo le vi yo tenía 13, 14 años y de ahí él se fue a España y nunca más lo volví a ver. Entonces me entero en el 2020 que él fallece. Claro, y fue un proceso de también años de entender y de saber qué es esto. Pero claro, llega un momento que llega eso de que no pude hacer esto. Uno como que es una especie de rencor, de ira, de coraje, de vergüenza. Entonces son muchas emociones. Pero también llega ese momento que no sé, ¿a qué te pasó esto a ti? 14. Claro, no sé si te pasó eso, pero yo tuve una especie de sensación de, llegó el momento de que yo debo convertirme en ese papá que me faltó, de ser mi propio padre, de mi propio adulto. Debo ser esa persona. ¿Tuviste esa experiencia? Y claro, y claro, mi mujer dice que a veces estoy demasiado obsesionado con Rafaela. Lo hice. A veces me han preguntado cuál es el legado más importante que te dejó tu padre. Me enseñó las cosas que no debo hacer. ¿Me cachas? Entonces, como sé las cosas que no debo hacer, me he esforzado con, de tener esas experiencias, brindarles esos recuerdos a mi hija y de tenerlos, ¿no? De poder decir que viajé por donde me dio la gana con mi hija, he viajado por donde me dio la gana, he estado presente en sus momentos más importantes, no todos buenos, algunos malos, pero siempre he estado ahí. Estoy presente con consejos, con advertencias, con preocupación. Se podría decir que hice lo que jamás hicieron conmigo, de cierta manera. Pero ya a los 17 años ya les vales un carajo. O sea, te sacas la madre, ¿ok? La mejor edad de 5 a 10 años, son hermosas. Ya desde los 12 ya les empiezas a importar cada vez menos. Y ya a los 17, 18, solo te llaman a preguntar si pueden usar la tarjeta. Si estás viendo esto, Rafaela, por favor. Es una bella, es una bella. Por favor, usa la tarjeta. Usa la tarjeta. Claro. El doble de cupo este año. Wow. Hay muchas cosas que... Es chévere este formato, este contexto, porque me encanta ir como con una cebolla y sacándole las capas al humano, a la persona que está detrás de lo que... Uno ve en una foto, uno conoce al que le putean en el Twitter, al del Twitter polémico, al de cualquier cosa. Pero siempre los humanos somos eso. O sea, somos imperfectos. Tenemos miedos, tenemos aspiraciones, tenemos sueños, tenemos cosas que nos hacen únicos. Me parece chévere conocer todo eso de ti. Hay cosas que la verdad no conocía. O sea, hay cosas que como buen millennial y como mucho ecuatoriano, crecí viendo solteros sin compromiso. O sea, era pero... Hay un poco de ir a mover por tangentes el tema de los podcasts. Que no quiero que la gente se olvide o que no escuche esto. Confírmame si es verdad. Patricio. Patricio. Primero, ¿de dónde puta sale eso? O sea, estaban fumados cuando salió ese personaje, pero lo segundo es esto. Vino por ti el nombre de Patricio, porque eres Patricio, ¿verdad? Correcto. Siempre había una referencia a los nombres de los personajes. Patricio era... Por mí, yo soy Patricio, Javier. Fernando Rendón, Riva de Neira. El Fernando es real. Existe. Es un amigo mío. No. Sí, sí, sí. Me robaste la identidad. Entonces, yo lo que hice fue atónito ver su comportamiento cada fin de semana. Y yo dije, lo voy a exagerar, ¿ok? Porque aquí, con este tipo, cualquier cosa puede pasar. En la vida de este tipo, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, Fernando realmente existe. Todos los personajes femeninos siempre eran María algo. María José, María Fernanda. Siempre. Por mi madre. Entonces, siempre había una referencia, ¿no? En algunas cosas de solteros y compromisos. Hay muchas vainas que realmente ocurrían. Cuente, cuente. No puedo quemar a nadie a estas alturas de la vida. Me tengo que quedar, no puedo regresar. Lo único que vamos a decir, entonces, es que hay veces que el arte imita la realidad y la realidad al arte. Y viceversa, siempre están así imitándose. Así es. Pero sí, qué buena época, definitivamente. Qué buena época. Época de gran aprendizaje. Gran aprendizaje. Te mencioné la importancia de la técnica. A mí me tocó al revés. Yo busqué la técnica después, como autodidacta. Y no es lo mismo cuando la técnica te llega a los 30 años que cuando la técnica te llega a los 19, 18, ¿no? Es diferente. Es diferente. Pero ahí, por eso, mi mensaje de la importancia a las personas de 20 años, ¿no? Sí. Que tienen que estudiar y prepararse. Perfecto. Justo por ahí siempre me encanta empezar a cerrar como que qué le puedes decir a la gente que está, tal vez, que te admira, que ha crecido viendo tu carrera. Y tal vez quieren probar algo artístico. Entonces, ya creo que lo acabas de decir, que se preparen. Entonces, ese es el consejo que le puedes dar. Y no solo tal vez para el arte, sino para la vida en general, que se preparen. No, no, no. Y debemos estar a la altura, ¿no? Ahorita no tenemos excusas. Tú mencionaste el hardware. Antes era un impedimento, ¿no? Para poder contar nuestras historias, para poder narrar, cantar, crear. Ya no tenemos excusas. Es una oportunidad. Las cosas están muy difíciles y yo creo que a través, bien aprovechados estos recursos, estas herramientas que tenemos, muchos artistas pueden generarse esa oportunidad. Porque hay que buscártela. Tienes que buscártela y tienes que trabajar durísimo. Pueden generarse esa oportunidad que les puede cambiar la vida. La última pregunta random que se me viene a la cabeza. ¿Qué puedes decir tú que tus amigos, tus panas, admiran de ti? Yo creo que mi sentido del humor. Sí, sí, sí. Yo con tres tragos te hago cagar de río. Solo con tres tragos. Claro. Con cinco ya me quieres botar de tu casa. No, no, pero el sentido del humor. Y eso es algo que lo tengo desde chiquito. Me lo dicen mis madres, mi madre, me lo dicen mis hermanos mayores. O sea, siempre se me ocurría algo, ¿no? Algo que si la conversación era sobre tal cosa, yo tenía que decir algo para que todos se caigan de risa. En base a lo que estaba escuchando, siempre estoy ahí para ese comentario que no esperas, para esa ocurrencia que te va a hacer cagar de risa. Siempre, siempre, yo prefiero, he aprendido yo con mi equipo, con mis compañeros de trabajo, les digo que a mí ya nada me afecta. Yo ya trascendí, estoy en una edad en la que estoy vibrando en otra frecuencia. A mí me puedes tirar todo el hate del mundo. Puedes venir con el peor chisme, la intriga más elaborada, la malicia y con toda la envidia. Y a mí no me afecta nada. Créemelo, me ha servido muchísimo. Si no, ya me hubiera dado un derrame hace algún tiempo. Pero no, vivo en paz, no le tiro odio a nadie y prefiero cagarme de risa en esta vida. La paz es felicidad at rest, en descanso. Así que eres un hombre feliz, un hombre que está creciendo y eso nunca termina, Javier. Muchísimas gracias. No, gracias, Paul. Gracias a nuestra compañera que ha estado aquí presente también ayudándonos. Qué chévere, qué chévere haber conversado contigo y bueno, desearles lo mejor. Lo mejor, como tú lo dijiste, ahora el martes se pone candente este país. Esperemos que todo se resuelva en democracia y por el bienestar de los millones de norteamericanos y latinos de este país. Que cada vez somos más. Por favor, a la cámara que está ahí, a la gente que te está viendo y escuchando, ¿dónde te pueden encontrar y seguir? Bueno, estoy en todas las redes sociales. Mantengo mi user Japime, X-A-Pime, que es mi user de mi cuenta de Xbox. Ah. O sea, yo el Japime me lo quedé porque cuando abro mi cuenta en Xbox Live, allá por el 2004. Sigo, es el primer Xbox del verifico. El primer, el 360. Con Halo y todo. Sí, claro. El Xbox 360 con Gears of War. Juego durísimo Gears of War. Si quieren jugar Gears of War, búsquenme en Microsoft, en Xbox. Mi user es Japime. A la mierda, o sea, hasta el día de hoy estás enviciado. Hasta el día de hoy estoy enviciado ahí cuando me dan permiso y cuando mi mujer se va de viaje. Ah, bueno. Exacto. Es que no me dejes terminar, pero sí. A ver, tu foto, tu avatar, tu foto de redes, a mí me desacuerdo a Metal Gear Solid, a Snake. Correcto. ¿Es este a propósito? Es eso. Ay, es este man, parece Snake. O sea, entonces eres gamer. Snake. Qué buen juego. Sí, Metal Gear Solid. Wow. Wow, wow, wow. Algún día lo podemos ver en el cine. Ahorita estoy jugando ahorita el Ghost of Tsushima, una cosa así. La mierda. No, sabes, un Red Dead Redemption, pero con Samuráis en Japón. No, otro nivel. Ya sale el nuevo GTA también, esperemos a ver qué pasa. En Miami, ¿no? Sí. Vuelve Vice City. Vuelve Vice City. Vuelve Vice City, juegazo. Bueno, la seguimos. Javier, un abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias, amigos. Chao, chao. Chao. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar. Y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Chao, chao.